¡Hola! 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 Ya sufriste cosas mejores que estas ibas a andar esta ruta hoy cuando anochezca tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento veloz y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye ángel de la soledad y de la desolación preso de tu ilusión vas a bailar a bailar, bailar, bailar es tan simple así no podes elegir un caro que no siempre ves resulta bien atado con un doble cordel el de simular no quieres girar no quieres girar maniatado quieres paulear y arremolinar o no me he visto acrobacias atrás tú sé que no ves la suerte del principiante no puedes fallar no puedes fallar alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad y bien gracias a Dios tampoco no puedes tampoco creer lo que oyes tampoco creer lo que oyes no podemos y por tu soledad y por tu soledad Gracias. Mi perro no, no quiere, no, con el hocico filtrado, no, recuperando palitos, poniendo a los bobos, porque si es un rock and roll, no, 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 masculino mojado. No, 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 no quise algún jueguito, aquí hay algún jueguito, ese ya mi perro, porque este es un rock and roll. Mi perro dinamita está viendo como un tánzalón, y muriendo, rechazando, no mueve el rabo conducida, ni da la patita, ni hace muertinos, y ahoye este rock and roll. No, 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 no Porque si es un rock'n'roll y dice no, 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 y me desobedece No, 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 y es lo mejor que hace Aquí allá hay mucho rito, nada de riquiqui Porque este es un rock'n'roll Bueno, un cariño para Martín Ranchero y para todos los rancheros Eh, eh Y nunca cree que es el mejor El mejor culo para su sillón Y sabe bien que hoy su chance es gorda Más palmito en su nombre toallón Compró marfiles en la selva del Congo Y en su coco siempre hay un petalón Rodeado de grandes amesas Y que se salen de la blusa Con vestiados y risas de barromeres Así pibuca se la cree Aún ayer no ligaba el amor Y no enceraba nunca el bastón Y en su boca olía como un cenicero Tuvo un golpe de audaz y se tío De timbero, fogoso y feronos De los que nunca muestran todo el mazón Y hoy come la real manzana Y no deja ni pepita Tu chasar de melodrama Pero sin abusar Y así pibuca se la cree 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 su sillón, sabe bien que hoy su chaza es gorda, como un golpe de audacia y se dio, de tindero, jugos y perros, de los que nunca muestran, todo el vasón. Y hoy come una real manzana, y no deja ni bebida, usa sal de melodrama, pero sin abusar. Y así ti nunca se la creen. Esa banda inconsolable de perros sin folleto, brujas del mar sencilla, patéticos viajantes, pobres tontos, pobres diablos, lunáticos diamantes, descontrovingidos de carne, grandidos impalpables. Llegan buenas nuevas, de los escondidos, de los convalescientes, para los sonados. Mi aliento ya no espera, no hay piedra en mi colmillo, pero de volo herido, el espacio y el brillo. Mi aliento ya no espera, no hay piedra en mi colmillo, pero de volo herido, el espacio y el brillo. Y si no se la creen, no hay piedra en mi colmillo, pero de volo herido, en la caída, un poco de hipofrusco, para los fugitivos, marcados a fuego, y alguno otro hechizo, todo muy sencillo, si nada me conmueve, ni los tiroteos. La poca parte, lo救e, no hay piedra en mi colmillo, pero de volo herido, ¡Gracias por ver! 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 Rico gratis, la veo casi como un demonio, y rasco la alfombra por su amor. Saludable y católica, no le gusta que ande solo, se ha montado en mi nariz, y es para mí la mejor fruta, la veo casi como un demonio, y rasco la alfombra por su amor. Saludable y católica, no le gusta que ande solo, y rasco la alfombra por su amor. Con ella soy rico, rico gratis, la veo casi como un demonio, y rasco la alfombra por su amor. Saludable y católica, no le gusta que ande solo, se ha montado en mi nariz, y es para mí la mejor fruta, la veo casi como un demonio, y rasco la alfombra por su amor. Saludable y católica, no le gusta que ande solo, se ha montado en mi nariz, y rasco la alfombra por su amor. Saludable y católica, no le gusta que ande solo, se ha montado en mi nariz, y rasco la alfombra por su amor. Saludable y católica, no le gusta que ande solo, y rasgo la alfombra por su amor. Saludable y católica, no le gusta que ande solo, y rasco la alfombra por su amor. Saludable y católica, no le gusta que ande solo se ha montado en mi nariz. Saludable y patchñas, y diap Jáxs en su nombre, peca el 다�ngor ¡Gracias! En este día En esta vida En esta vida Y de la vida ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En tu vida ¿Cómo te va en estos días? Un honor roto y mal parado ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tu vida Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego ¿Qué más? Tu loca voluntad Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Y más Y más Y más Y más Y más Tu vida ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pasará, ya pasará, este espejismo pasará. Cerras los ojos y ves la boutique del rock. Y sus jugadas que siguen saliendo bien. Lo mejor de nuestra piel es que no nos deja huir. Gracias por ver el video. Contra las cuerdas vas a desafinar. Canciones tristes, dueñas del corazón. Borra el rastro tu dolor y ya no te arrepentir. No te arrepentir. No te arrepentir. Gracias por ver el video 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 Nueva Roma Te cura o te mata Nueva Roma Ya está Nueva Roma Te cura o te mata Dicen mil rocanroles Por los satélites Dicen mil rocanroles Desde los satélites Dicen mil rocanroles Por los satélites Dicen mil rocanroles Desde los satélites Dicen mil rocanroles Dicen mil rocanroles Todos Todos Dicen mil rocanroles Más Y ya está Y ya está Y ya está El morta huesito y mis tened Van a saltar otra vez sin red Se enrollan, se maten, se agitan y mojan En la vibra, la vibra Al comprar el pajarito Debieron preguntar tal vez Cuánto costaba la linda jaula de la vibra La vibra, la vibra La vibra Con amólicos asteroides Traigan y esperan para enjuagar A todo peroroso dios de la vibra La vibra Solo saben llorar Por mi no se puede gritar Pero hay una boemia Todo es chumera y tener Todo clarito en La vibra 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 Si el pajarito da la buena Mande el torponi a castelar Y sumar un buen baño turco al La vibra La vibra El último show No murió casi nadie Se fue vacío el furgón de los fiambres Cubrieron la mierda de azúcar negra En la vibra La vibra La vibra La vibra No, no, no 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 Gracias por ver el video. No se entiende el menú pero la salsa apunda, soy un gurmen que huele eternamente mal. Viejas con botas que no dan respiro, al canibal que alguien pide, que no es bien recibido en un banquete así. Se pasan las fortunas, se cargan los bolsillos, de presencia de oro, un manso de verdura. Me acaban el cerebro mordiscos, me quito el jugo de mi corazón, y me cuentan juntos al irán por mí. Un cordero de mi estilo, un canibal de mi estilo. Un cordero 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 de mi estilo. Bueno, vamos a hacer una lenta así el caperuza no rompe cuerda. No, vamos a hacer una lenta así el caperuza no rompe cuerda. No, vamos a hacer una lenta así el caperuza no rompe cuerda. No, vamos a hacer una lenta así el caperuza no rompe cuerda. No, vamos a hacer una lenta así el caperuza no rompe cuerda. No, vamos a hacer una lenta así el caperuza no rompe cuerda. No, vamos a hacer una lenta así el caperuza no rompe cuerda. No, vamos a hacer una lenta así el caperuza no rompe cuerda. No, vamos a hacer una lenta así el caperuza no rompe cuerda. No mar förstちゃ al que yo. No, vamos a hacer una lenta así el caperuza no rompe cuerda. No, vamos a hacer una lenta así el caperuza no rompe cuerda. No vamos a hacer una lenta así el caperuza no rompe cuerda. Cuando entras con tantas ganas, cerras las filas del dolor, un lindo clomo logras. Yo los lloro con chino y besos de lo más desnudo, de suerte a ver, con tu suerte se enfríe en mi mesa fría. Música Música Apuntamos a tu nariz, hundimos tus pómulos y vos resplandecías, no te quedo sueño por vengar y ya no esperas que te juegue el limpio nunca más. Música 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 Brasas en mi corazón, fumando en la oscuridad Sobrio no te puedo ni hablar Estoy perdido sin mi estupidez Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar Vas a vivir en el delta en un lanchón Buscando de que reír con las piernas más bonitas Las más lindas piernas que vi Y un fuego rico de amores La vida libre para vos ¡Oh, oh, oh, oh! Te das la culpa al fin al vencedor Tareo fina perdida en mi soledad No sé si no me gusta más que el rock Nunca la vi llorar Si no vas sin freno no anda bien Y nunca ven a su show Con las piernas más bonitas Las más lindas piernas que vi Y un juego rico de amores Traída libre para dos No sé si no me gusta más que el rock Acababan de regalar un reloj de Che Guevara Que no está nada más Bueno seguimos con la franela No sé si no me gusta más que el rock La hija del fretero linda infinita Volvió a Madrid donde parece que es feliz Ese día me mando al descenso Recuerdo como su mirada me volteó Pero dos que se quieren se dicen cualquier cosa Ay si pudieras recordar sin rencor En mi buzón hay un par de cartas suyas Fueron juntándose y no tengo el valor Todavía su amor me da descargas Nunca tuvo el hilo seco junto a mí Pero a los ciegos no le gustan los sordos Y un corazón no se endurece porque sí No calentas la misma cama por dos noches Me reclamaba y no la quise hundir Hice de todo por impresionarla Y dejé huérfano todo su pena Pero dos que se quieren se dicen cualquier cosa Ay si pudieras recordar sin rencor No me gustó como nos despedimos Daban sus labios rocío y no bebí Sopa de almejas es todo lo que como Siempre fui menos de mi reputación Pero a los ciegos no le gustan los sordos Y un corazón no se endurece porque sí Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Estuvo grabando paredes Un rato antes de fugir Pensé con la bolsa de la vieja colonia perro Y carareando su larga Un piso pilotar sus sueños Y pasó la raya y la, 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 la Un corazón en él Y cada flecha en su lugar Ventanas muy abiertas en las paredes A la hora de matar Y empezó una vida nueva Como su canción de la, 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 la Le metió al fin las tres octavos En la nuca su papá Un poquito tapame el queso frío Y dame un vídeo rico Un culito de pochina Pudo cruzar el charco a tiempo Y en el perrito a la, 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 la ¡Safo! ¡Safo! Bueno, hacemos un tema más Pero este lo cantamos todos Es un estribillo fácil Y nos vamos a descansar hasta que pidan que volvamos Le grita ya sé asustada La hormiga se le durmió Dios ya no quiere que baile Me dijo Me dijo y me sufocó ¡Vamos! Vamos, negrita, bailaste al fin, vamos, negrita, hacerlo por mí. Vamos, negrita, bailaste al fin, vamos, negrita, hacerlo por mí. La curva no se ha mojado y patinó mi animal. Por ella vi tu camisa colgada secando y arrebate. Vamos, negrita, bailaste al fin, vamos, negrita, hacerlo por mí. Vamos, negrita, bailaste al fin, vamos, negrita, hacerlo por mí. Vamos, negrita, bailaste al fin, vamos, negrita, hacerlo por mí. Vamos, negrita, bailaste al fin, vamos, negrita. Vamos, negrita, bailaste al fin, vamos, negrita, hacerlo por mí. Buena pechito dañino, milagro que hará cambiar. Vamos, negrita, bailaste al fin, vamos, negrita, hacerlo por mí. Vamos, negrita, bailaste al fin, vamos, negrita, hacerlo por mí. Vamos, negrita, bailaste al fin, vamos, negrita, hacerlo por mí. Vamos, negrita, bailaste al fin, vamos, negrita, bailaste al fin, vamos, negrita, bailaste al fin. Vamos, negrita, bailaste al fin, vamos, negrita, bailaste al fin, vamos, negrita, hacerlo. Fue unos meses a caseros y su estrato arroja se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaban sus ojos desarmándote. Alquiló una rana rubia, tibia y aragana Se moría de ganas de matarla Una linda gamita de concordia El más bello fuese la que jamás lucró Le hizo un par de promesas imprudentes Y así fue que de ellas se burló Las minitas aman los payasos Y la pasta de campeón El pibe de los astilleros nunca se rendía Tu palacete por un par de días La viña va contando a los containers El maldito amor de tanto miedo da Fue por una lluvia que realmente mojé Que pusiera fina su aventura Un final feliz para mil pollos Allí estaba el fin Asechándolo Ciertos reyes no viajan en camellón Ellos andan al trancón del amor Esos hijos sufren con el viento Al rebaño y su temor Andan al trancón del amor Undan al trancón del amor Y la cámara De las industrias ¡Gracias! 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 a petar, pues arriba y nada más, borrindo que la negua, por poco me engañas, sentís la mosca joder detrás de la oreja, y chupás la fruta sin poder morderla. Paso de nuevo a todo, como el golfo viste vos, botando otra tristeza a la que te acostumbras, ahora vas comprando perras, luchas sin chistar, calles inteligentes, alemán para el mar. Y muchos marines de los mandarines, que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Y muchos marines de los mandarines. Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Y muchos marines de los mandarines. Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Que cuidan por vos. Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. de mi camiseta, Willy Cruz. Con Susanita, tan bonita, una nena que tu padre trajo, di un gato y festejo a la nena que tu padre trajo, así es este amor. No te me dices no. Su pelo endulza, su paño el ojo, y a nadie le amarga un dulce. Un vino, un gato y festejo a la nena que tu padre trajo, así es este amor. No te me dices no. No te me dices no. Ah, 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 ah Susanita, tan bonita Una nena que tu padre trajo Vino un gato y festejona Tiene una nena que tu padre trajo Así es que me amó No, 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 no No te hab even llegado No, 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 no No te hab even llegado No, 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 no ¡Vamos a ver! ¡Gracias por 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 ver! Ey, 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 ey. En este fin penado de muerta noche El hijo tenaz de tu enemigo El muy verdugo se ha distinguido Una noche de cristal que se ensanico No lo soñé No lo soñé Se te reasó y grito a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró Este film da una imagen exquisita Esos chicos son como bombas pequeñitas El peor camino a la cueva del perigo Para tipos que no duermen por la noche No lo soñé Iéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé me mires por favor y no prendas la luz de imagen y de desniguró. ¡Gracias! 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 El montaje final es muy curioso, es un rap realmente entretenido, vas a una oscura multitud de venidos, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé, siempre eres hoy brindo tu suerte, no lo soñé y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, ibas corriendo a la deriva. No lo soñé, ibas corriendo a la deriva. Los ojos ciegos bien abiertos, no mires por favor y no prendas la luz de imagen y de desniguró. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!